La abeja perezosa Cuando salen los primeros rayos de sol, la abeja Agna se acurruca en su cama porque no le gusta madrugar. Suena la alarma de su despertador y la abeja en medio de un bostezo balbucea ¡Uah! ¡Cinco minutos más, porfa! Vuelve a sonar la alarma intenta levantarse pero está tan desganada que hasta parpadearle cuesta y vuelve a repetir ¡Cinco minutos más, porfa! Otra vez el sonido de la alarma y la abeja estira los brazos seguidos de un bostezo intentando desperezarse ¡Uah! Se levanta medio dormida y cuando sale de la colmena se da cuenta de que sus compañeras regresan cargadas de polen y néctar. Sorprendida por lo tarde que se le había hecho bate sus alas para irse a trabajar pero el trabajo pero el trabajo se le acumula por no madrugar es tanto el trabajo que se le amontona que cuando las demás abejas obreras descansan Anna continúa trabajando por no madrugar una noche una noche cuando Anna regresa a la colmena con un cargamento de néctar una oveja obrera se acerca y le explica la pereza roba el potencial debes madrugar más para que venzas la pereza pero como lo hago como hago para tener ánimo y levantarme temprano cuando suene la alarma preguntó la abeja Anna al despertar debes levantarte de la cama de un salto no esperes 5 minutos más con este buen consejo la abeja Anna aprendió a madrugar sin mucho esfuerzo y nunca más se le acumuló el trabajo autora María Abreu ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Un poco de dormir? ¿Un poco de dormitar? ¿Un poco de cruzar las manos para descansar? ¿Y de enraco o vagamundo la pobreza y tu necedad como un hombre armado? Proverbios 6 10 11 E un poco de humilde con la pobreza ¡Suscríbete al canal!